¡Hola! En este vídeo vamos a hablar de los días de la semana en francés, claro que vamos a profundizar el asunto. El primer día de la semana en Francia es el lunes, no es el domingo como en unos países. La semana empieza con lundi, lundi. Como lo pueden notar la estructura de la palabra similar al español viene de la palabra luna. Di es la abreviación del latín día, que es lo mismo en español y así significa el día de la luna, lunes. Y tenemos algo parecido para todas las palabras de la semana. El segundo término es mardi, igual que martes, mardi, que usamos también en la expresión mardi gras, mardi gras, mardi. Mercredí es el tercer día de la semana, mercredí, miércoles, mercredí. Jeudi, para decir jueves. Cuidado con la pronunciación de la primera parte de la palabra. No es je, como el pronombre je que significa yo. Aquí es je. ¿Notan la diferencia? Je, je. Jeudi. Jeudi. Vendredí. Vendredí es viernes. Vendredí. Yupi. Se vendredí. Porque mañana es sábado. No trabajamos. Sábado es samdí. Samdí. Pueden pronunciar la e si quieres. Samdí. Pero bueno, cuando hablamos en general solamente decimos samdí. Samdí. Y el último día, dimanche, como lo pueden ver aquí, empieza por di y no termina. Dimanche, para decir domingo. Bon dimanche. Bueno, ahora vamos a ver un poco más el uso de estas palabras. El contexto. Por ejemplo, queremos decir que hoy es jueves. ¿Cómo decimos eso en francés? Hoy es jueves. Bueno, podemos decir pero usar la forma C no es la más común. Es correcto. Lo pueden usar. Claro que es correcto. Pero es más común decir hoy es jueves. Usando la forma nos somos. Hoy es jueves. Así que la pregunta podría decir ¿qué es jueves? Hoy es jueves. Hoy es jueves. O también podríamos decir ¿Qué es jueves? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Podríamos usar también el pronombre ON. ¿On es que el jueves? Hoy es jueves. 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 Hoy Podrían usar, si quere, claro, el futuro también. Samedi que viene es otra posibilidad. Sábado que viene, je vais au restaurant. Samedi prochain también, je vais au restaurant. Samedi prochain, el sábado próximo. Así que la pregunta sería, qu'est-ce que tu fais samedi, si queremos usar el tiempo presente, o qu'est-ce que tu feras samedi, o qu'est-ce que vous faites samedi, qu'est-ce que vous ferez samedi. Samedi, je vais au restaurant. Usamos ahora el futuro, pero vamos a hablar ahora de todos los sábados, tenemos una actividad especial, todos los sábados, ¿cómo decir eso? Bueno, vamos a usar la expresión le samedi, y es decir que aquí usamos el artículo definitivo le para hablar de un plural. Le samedi significa todos los sábados, je vais au restaurant. Podríamos también decir, tous les samedis, es igual. Tous les samedis, je vais au restaurant. Bueno, qu'est-ce que tu fais le samedi. Entonces, ahora que tenemos nuestro artículo definitivo, aquí vamos a entender que la pregunta que quieres saber, quieres saber lo que hacemos los sábados, todos los sábados. Qu'est-ce que tu fais le samedi. No vamos a decir qu'est-ce que tu fais le samedi. No, podríamos, pero le samedi es correcto. Hablamos de un asunto del pasado. Luego, samedi dernier, samedi dernier es sábado pasado, usamos dernier para expresar algo que pasó. Samedi dernier, je suis allé au restaurant. Samedi dernier, je suis allé au restaurant. Y la pregunta, qu'est-ce que tu as fait samedi, ou qu'est-ce que vous avez fait samedi. Qu'est-ce que tu as fait samedi. Samedi, ah, samedi dernier, je suis allé au restaurant. Vamos a hablar ahora también de una actividad que tenemos con regularidad, pero cada quince días. Como expresar eso, en francés vamos a decir un samedi sur deux. Un samedi sur deux, je vais au restaurant. Un samedi sur deux, je vais au restaurant. ¿Cómo traducir otras expresiones como sábado por la mañana? Bueno, es bastante sencillo en francés. Es samedi matin. Samedi matin. No hay aquí preposición como por. Sábado por la tarde es samedi après-midi. Sábado por el atardecer. Bueno, claro que en español no se usa mucho esa expresión, pero en francés sí. Así que hay que saber que atardecer en francés es soir. Y empieza como a las cinco o las seis de la tarde. Y vamos a usar samedi soir. De la misma manera, para traducir por la noche, sábado por la noche, en general también usamos la palabra soir, samedi soir. Porque si queremos hablar de algo más noche, después de la once, sí, usaremos la propia palabra nuit, dans la nuit de samedi. Pero antes de la once, normalmente usamos también soir. Si tienen una actividad, van al teatro, al cinema, cosas así, vamos a usar soir. Existen unas expresiones interesantes que podemos ver en unas tiendas, así que está bien saberlo. Domingo cerrado, en francés vamos a decir fermé le dimanche, o nous sommes fermés le dimanche. Aquí encontramos de nuevo nuestro artículo definitivo singular para expresar un plural. Le dimanche. Tous les dimanches. Abierto los domingos. Ouvert le dimanche. Ouvert le dimanche. Con la misma regla. Y esta famosa película, Fiebre del sábado noche, usamos en español la palabra noche, pero como lo hemos mencionado justo antes, en francés vamos a usar soir. Y aquí es la traducción correcta de la película, como cuando salió en Francia, la fiebre du samedi soir. No se usó nuit. La fiebre du samedi soir. Ok? Allez, vamos a hablar ahora de números. Por los días de la semana. Es decir que cuando tenemos nuestro mes, cada mes es igual, aquí tenemos un janvier 2018, para hablar del primer día del mes, vamos a usar el número forma ordinal. Así que tenemos lundi 1er. Lundi 1er. C'est el lundi 1er janvier. C'est el lundi 1er febrillé. Pero se usa 1er. En cuanto a los otros días del mes, no. Usamos los cardinales. Así que vamos a decir mardi 2. No vamos a decir mardi 2e. No. Eso funciona solamente por el primer día del mes. Mardi 2. Mercredi 3. Ahora la regla es igual. Jeudi 18. Vendredi 26. Entonces solamente para el primer día del mes, usamos 1er. Le 1er du mois. Allez, maintenant, c'est fini. J'espère que vous serez utilisés les jours de la semaine pour prévoir vos rendez-vous et pour apprendre le français. Moi, je vous dis maintenant au revoir, à bientôt et bon français. Sous-titrage Société Radio-Canada